Dispara. Pasaron muchas cosas mientras estaba dormido. ¿Cuánto tiempo? Veintitrés. ¿Veintitrés qué? Veintitrés años. Te necesito la oficina. Y quiero presentarle... Alejandro Falco. Después de unas largas pero merecidas vacaciones, ha decidido unirse con nosotros. Acá me lo sentí como en casa. Buenos días. Te presento a tu nueva pareja, Tenoch Caballero. No me puedo pasar la vida entera lamentándome por el tiempo perdido. Estar contigo es como si todo lo que vino después nunca hubiera pasado. También me pasó. Déjalo ir, Falco. No vale la pena. Gracias. Mi respeto es poder ser tan amable con él, con el hombre que ahora está con tu esposa. ¡Se vienen a la ganas de ser amiguitos! ¡La cana de su amabot, la cana de su amabot, la cana de su amabot. ¡Ah! Te atrapan resisten. ¡No! No callas Pinche falco, estás cabrón Como en los viejos tiempos